¿Qué es eso? Es tuyo ¿Qué es? ¿Es mío? No es mío ¿Es tuyo? Son fósforos Fósforos No, no, no ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay en las bolsas? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Fósforo Fósforo ¿Cómo se llama? Canta A ver, canta Happy birthday Uy ¿Cómo se llama esto? ¿Esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Ah Plátano Yeah Esto ¿Cómo se llama esto? Un... Uno, cuatro, un guau guau ¿Uno qué? Uno, cuatro ¿Guau guau? ¿Qué es? Uno guau 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 mono guau guau mono, a ver, donde esta el mono? Allá. Ah si, tienes razón. Si, y este? León, gato, tigre, elefant. Ya, lleva, enséñale a tu padrino. A ver. Pásalo por allá. A ver. A ver. A ver. Abre, si. Allá, pues allá abre, en la mesa, en la mesa. Ponle, ponle, ponle. A ver, voltea. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo a abrir? A ver, ven. Te vas a golpear la cabeza. Ya. ¿Cómo lo dice? Abre. Abre. ¿Cómo se pide? Por favor. Por favor. Por favor. Mira boca. Mira boca. Dame. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor.